Amigos de Tres Gruperos, total y completamente complacidos esta tarde de estar con ustedes y desde luego lo queremos invitar para que siga con nosotros. Ya lo sabe, todos los viernes el programa es en vivo y lo invitamos para que marque de 3.30 a 4 de la tarde. ¿Verdad, mi estimada Bella? Así es, Micholo, para mandar saludos aquí totalmente vivo, como lo dices, a las 3.30 de la tarde por Canal 4. Bueno, y si usted tiene un negocio, a lo mejor vende tacos, vende tortas o lo que tenga y quiere que Tres Gruperos vaya a su negocio, bueno, pues comuníquese con nosotros, también a los teléfonos que aparecen por ahí o si quiere marcarnos al teléfono celular 6862-89-3248 y nosotros estaremos completamente felices de ir hasta su negocio. Así es, Micholo, cualquiera de los colaboradores podemos estar ahí en la puerta de su negocio. No importa si es chico o grande, tenemos presupuesto para cualquier tipo de negocio. ¿Ahora sí que el tamaño no importa? Así es. Bueno, y si usted prefiere que vaya a la Bella Bella, bueno, pues yo lo entenderé. Definitivamente sí lo entiendo. No se vaya, quédese con nosotros, esto es Tres Grupero. Canal 4.